¿Nueva laptop? ¡Ja! Vamos a ver si así te gusta. Y los saludos de hoy son para... Toca Vale, Emilia, Elisa, Lady Danitza y Perla. ¡Saluditos! Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. ¡Tipos de amigos! ¡El fiestero y mala influencia! ¡Sol! Habrá una pequeña reunión hoy. No te la puedes perder. Estarán algunos tocatubes. Además, la comida estará buenísima. Y no puede faltar la buena música. Tienes que ir, amiga. ¡Vamos! ¡No puedo! Tengo un examen súper importante y debo estudiar. ¡Anda, vamos! Un ratito nomás. Y además, andas conmigo. No va a pasar nada. Tienes que ir. No te la puedes perder. ¡Ven! ¿Solo un ratito y ya? Sí, claro. ¡Vamos! ¡Alístate! Bueno, bueno. Está bien. Solo una hora y nos regresamos. Unas horas después... ¡Miren! ¡Llegó Cristian! ¡El alma de la fiesta! ¡Cristian! 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 ¡Hey! ¡Hola, chicos! Les presento a Sol, mi amiga. Hoy nos vamos a divertir en grande. Y... ¿No se supone que esto era una pequeña reunión? Ya sabía yo que era algo más. Y ahora, ¿cómo me salgo de esta fiesta? ¡La mentirosa! Mi familia acaba de comprarse una mansión en Corea. Y además, para mi cumpleaños contrataron a BTS. ¿En serio? ¡Qué cool! Sí, como lo escuchas, amiga. Hija, ¿ya invitaste a tu amiga a tu cumpleaños? ¿Le dijiste que contratamos a la banda de la ciudad? ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Vete! Sí, amiga. Cuando dijo la banda de la ciudad, se refería a BTS. Es que mi abuelo es medio coreano, tú sabes. Pero... ¿No es muy costoso traerlos? Para personas como nosotros, o sea, millonarias... Eso no es nada, amiga. ¡Ah! 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 ¡Sí, claro, amiga! ¡La que no supera a su ex! ¿Te gustaría ir al parque por un helado, Juanita? Ah... ¿Cuál parque? Acá, al parque... ¡Hojitas de verano! Ah... No lo sé. Pero... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que ese parque iba con Miguel a comer helados todos los fines de semana. Pero... ¡Si ya terminaron hace más de dos meses, Juanita! Es que... Estoy intentando superarlo. ¡Amiga! Pero si estás intentando superarlo, pues vamos al parque. Y de camino nos comemos unos perros calientes. ¿Perros calientes? ¡A él le gustaban los perros calientes! ¡El amigo envidioso! ¡Daniel! ¡Sacé 10 de mi examen de matemáticas! ¡Estoy super feliz! ¿Ah? ¿Sacaste un 10? ¡Qué bien por ti! Me alegro mucho. Pero... En estos días cualquiera se saca un 10. Los profesores hacen los exámenes muy fáciles. ¡Chicos! ¿Qué les parece si vamos a mi casa? ¡Mi mamá preparará pizza! ¿Pizza? ¿Pizza? ¡Ja! En mi casa hacen pizza todos los días. ¡Bueno! ¡Ey! ¡Te felicito! ¡Entonces! ¿Quieren ir? ¡Sí! ¡Mira amigo! ¡Pedí hace más de un año esta laptop! ¡Y por fin me la regalaron! ¡Estoy muy feliz! ¡Ya vengo! ¡Voy a buscar algo! ¡Nueva laptop! ¡Ja! ¡Vamos a ver si así te gusta! ¡El adicto a las redes sociales! ¡Oye! ¿Sabías que mañana no habrá clases? Parece que habrá algún tipo de limpieza en el colegio o algo así. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡Foto aquí! ¡Foto allá! ¡Oh! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Para un TikTok! Podrías ir a mi casa para la cena y vemos una peli. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Súper interesante! ¡Wow! ¡Eh! ¿Pero si me estás escuchando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te la presto! ¡Sí! ¡Subir a Instagram! ¡Listo! ¿Me prestas qué? ¿De qué estás hablando? ¡No me estás escuchando! ¡Solo estás en Instagram, TikTok y Twitter! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay examen! ¡Voy a hacer un TikTok porque Rosalía lo hizo! ¡O mejor ven! ¡Tomémonos una selfie! ¡Bueno amiga! ¡Está bien! ¡Te cuento! ¡El viernes iré a una exposición de moda! ¿De moda? ¡Eso! ¡Tengo que tuitearlo justo ahora! ¡El amigo misterioso! ¡No sabes qué me acaba de pasar! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡No! ¡Mejor no! ¡Me tengo que ir! ¡Sol! ¡Ayer soñé cosas muy raras! ¡Y estabas tú en ese sueño! ¡Siento mis células! ¡Pero dime! ¿Qué soñaste? ¡No te puedo decir! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Pero qué misterio! ¡No entiendo nada! ¡La chismosa! ¡Hola Amanda! ¡Cuánto tiempo sin verte! Lo mismo digo Sol. ¡Dichosos los ojos que te miran! ¡¿Cómo has estado? ¿Qué hiciste hoy? ¡Pues no he hecho mucho! ¡Sabes qué! ¡Yo no soy mucho de contar cosas! ¡Pero esta mañana escuché algo que me dejó súper impactada! Melisa le estaba contando a Raquel que dejó a su novio Antonio porque estaba saliendo con tres chicas a la vez. ¿Puedes creerlo? ¿Y tú cómo escuchaste eso Amanda? Ah pues yo solo estaba pasando por un café y escuché algo. No se me podía escapar semejante noticia tú sabes. Así que me senté junto a las mesas para escuchar todo el chismesito. Sabes tengo como un instinto de reportera o algo así. No es que me guste conocer la vida de las personas pero sí la verdad que hay detrás de todo. Sabes la verdad te hará libre amiga. Eso no me hace una chismosa ¿verdad? Ah pues no o sí. No lo sé. Me tengo que ir. El amigo falso. Hola amiga te extrañé mucho. Qué bueno verte. Ay amigo estoy feliz de verte. Pero debo ir a clases. Nos vemos en un rato ¿va? Ay ¿vieron ese outfit tan feo que trae? No puedo creer que lo lleve. Y me enteré de unas cosas sobre Sol ayer hoy. Vamos y les cuento. El buena gente. Mañana es el examen de matemática y creo que voy a reprobar. La verdad es que no sé nada. No te preocupes yo te explicaré todo. Ven a mi casa al salir de clases y estudiamos juntas. Ay muchas gracias. Ay no. Deje mi sándwich en casa. No traje nada de almuerzo. Yo traje dos amiga. Toma uno. ¿En serio? Gracias amiga. Seguro te encantará. Es de tofu. La que nunca dice que no. Eh amiga. ¿Te gustaría ir a mi casa al salir de clases? Y podemos jugar un poco de jenga y eso. Sí, claro. Me encantaría. El fin de semana iré a la playa con mi familia. La pasaremos. Genial. ¿Quieres venir? Sí amiga. Me apunto. Cool. Entonces alista tu traje de baño. Oye Robin. ¿Tienes cinco dólares que me prestes? Sí, claro. Toma. Aquí tienes. Gracias. Amiga. Pero si esos eran los cinco dólares que teníamos para volver a casa. Es que los necesitaba. Bueno amiga, está bien. Oye, me encanta tu diadema. ¿Me lo regalas? Sí, claro. Ten. El que siempre te apoya. He decidido crearme una cuenta de TikTok para crear una gran comunidad. ¿En serio? Me encanta eso. Voy a decirle a todos mis primos y amigos que te apoyen. Lo postearé en mi Instagram. Ay amiga, muchas gracias. Siempre estás apoyándome. ¿Sabes amiga? Pienso que sería genial remodelar mi habitación. Eh, hacerla un poco más colorida. Colocarle cosas súper estéricas. Algo súper cool. Estoy un poco aburrida la verdad de esta decoración. Esa idea me parece genial. Te ayudo a remodelarla. Busquemos todo lo que necesitas. Visitemos tiendas de pinturas. Encontremos un color nuevo para estas paredes. Y también unos lindos cuadritos que te gusten. Ay amiga, tú siempre tan linda. Gracias. El amigo exagerado. ¿Saben? Me gustaría conocer varios países. Es mi sueño. ¿Varios países? Ha. Yo he visitado millones de países en muy poco tiempo. ¿Millones amigo? Si solo fuiste a Paraguay. Ah, pero... Fui millones de veces. Oye, pero si solo fuiste para Navidad a visitar a tu abuelita. La distraída. Es tardísimo. Dime la dirección. ¿Dónde estás? Ah, ah, pues no lo sé. Ah, aquí junto hay un árbol. Ah, ¿y cómo llegaste ahí? Ah, es que estaba mirando mi teléfono. La verdad no sé cómo llegué aquí. Amiga, ¿sabrás qué hora es? Por supuesto amiga, es 8 de julio. Pero, ¿qué amiga? ¿Qué dices? Y bueno, dolecitos, les recuerdo. Esta es una línea temporal diferente. Por lo que no sigue la historia lineal del canal. Déjenme en los comentarios qué clase de amigo tienen ustedes. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like. ¡Adiós!